Se conmemoran 10 años de la operación militar más exitosa de la historia de Colombia, la operación Jaque, en la que fueron rescatados 15 secuestrados, muchos de los cuales llevaban 10 años en poder de las FARC. Juan Carlos Villani, ¿cómo será entonces esta conmemoración? Juanita, buenas tardes. Va a ser una ceremonia especial el día de mañana, hacia las 9 y 30 de la mañana, con el presidente Santos y toda la cúpula militar aquí en el sitio. Este es el monumento a los héroes caídos en combate. Está ubicado ya el helicóptero ruso Mi-17, denominado Libertad 1, que participó hace 10 años en la operación Jaque. Les voy a mostrar rápidamente por dentro y hablar con una de las personas, un técnico que estuvo ese día y que habla por primera vez en 10 años a los medios de comunicación. Usted, ese día, ¿qué pasa cuando ya los liberados o los rescatados estaban aquí dentro del helicóptero? Bueno, primero que todo, le digo al piloto subiendo escalera, guardo la escalera, cierro la puerta y paso por encima prácticamente de 27 personas. Después, impacto a César, él se va al piso y soy el que le digo estas palabras. Somos el Ejército Nacional, están libres. Somos el Ejército Nacional, están libres. En ese momento, los rescatados se llenan de júbilo, ríen, otros lloran, no saben si lo que les están diciendo es verdad. Vamos a ver el siguiente informe que les hemos preparado, donde les hacemos un recuento de la operación Jaque ocurrida hace 10 años. Luego de 10 años, simplemente felicidad completa y eterna gratitud para mi Ejército Nacional. Y gracias a Dios salió todo lo planeado y creo que ha cambiado la historia del país. Estos dos hombres fueron protagonistas de la operación Jaque, que hoy cumple 10 años. El coronel Malagón fue secuestrado el 3 de agosto de 1998 en la toma del municipio de La Uribe, Meta, por las FARC, mientras que el técnico, de quien no revelamos su identidad, estuvo en la planeación de la operación Jaque, que duró al menos cinco años, y en su ejecución, el 2 de julio de 2008. En el momento que me dicen en realidad que lo que voy a hacer, pues se empieza a sentir como cierto nerviosismo, porque la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, qué es lo que están planeando, cómo lo planearon. El plan era interceptar las comunicaciones del campamento donde estaban los secuestrados y del campamento donde estaba Alfonso Cano, el entonces comandante de las FARC. A los primeros les hicieron creer que Cano había ordenado el traslado de los secuestrados hacia su posición. La misión consistía en llegar en dos helicópteros hasta una zona aún desconocida en el Meta y uno de ellos, el MI-17 de la aviación del ejército, empezó a sufrir varias modificaciones. Fue pintado con los colores de un organismo humanitario y por dentro fue modificado para el traslado de personal. Mientras eso ocurría, el coronel Malagón empezó a ser trasladado y reunido con otros 14 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, 11 militares más y los norteamericanos Kate Stansell, Mark González y Thomas Howes. Los tipos nos traen máquinas de afeitar, nos hacen peluquear, traen ropa nueva. ¿Qué está pasando? Pues viene, todavía no había llegado a obsesar, viene Gafas. Gafas estaba ya al mando de los tres grupos. Según Malagón, los secuestradores les hicieron creer que se trataba de una visita para grabar unas pruebas de supervivencia cuando pasado el mediodía de ese martes 2 de julio de 2008 empezaron a escuchar los helicópteros. Dos aeronaves se acercaron a la zona donde estaban y una de ellas, el MI-17, aterrizó. Comandante, ¿podemos aprovechar una sola pregunta? No, no, porque es que yo lo he de una norma y me parece que no es conveniente. Permita. Estas fueron las palabras del entonces Teniente Malagón en momentos en que les ponían unas esposas plásticas. Ya en el helicóptero y cuando apenas llevaban un minuto y 40 de vuelo, los guerrilleros alias César y Gafas fueron neutralizados de un golpe y alguien gritó las palabras que nunca imaginaron escuchar. Somos el Ejército Nacional, bienvenidos a la libertad. Mi Dios, hermano, gracias. ¿A quién le agradece? Personalmente se me eriza la piel cuando digo esas palabras de ver las personas como se sorprenden, se miran, lloran, gritan. Mientras eso ocurría, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, esperaba que le confirmaran el éxito o el fracaso de la operación, que debía tardar en tierra unos siete minutos, pero duró cerca de 25. Y eso se demoró. Yo estaba esperando un código, porque era el código del piloto cuando ya estuviera despegando. Y eso se demoró y se demoró y fueron los minutos más angustiosos de mi vida. Los norteamericanos, en cabeza del entonces embajador de ese país en Colombia, agradecen la operación del Ejército de Colombia. Me alegro decir que la operación fue la operación más perfecta de rescate quizás en la historia del mundo. Aquí estoy con mi amigo Mark. Somos salvando 10 años de libertad, gracias a todos los esfuerzos de la Fuerza Pública de Colombia, el Ejército. La operación Jaque es considerada como el golpe más importante dado a las FARC en la dolorosa época del secuestro y un orgullo para el Ejército colombiano. Mi eterna gratitud a todos los colombianos que se solidarizaron con las víctimas del secuestro. Y justamente aquí han ubicado las fotografías de cada uno de los rescatados. El sitio exacto donde iban sentados el día del rescate hace 10 años. Aquí también iba Ingrid Betancur, exactamente en este punto. Técnico, rápidamente, ¿usted le preguntó algo a ella en ese momento? Bueno, yo le pregunto, ¿a quién le agradece este momento? Ella me dice a ustedes, al Ejército de Colombia, yo le digo en nombre del presidente Uribe y las Fuerzas Militares, venimos por ustedes y los llevamos sanos y salvos. Justamente hemos preparado un informe con Ingrid Betancur. Ella nos ha contado lo que siente, lo que piensa 10 años después de la operación Jaque. El 2 de julio de 2008, en zona selvática del departamento del Guaviare, el Ejército Nacional rescató a 15 secuestrados por las Farc. Entre ellos, la excandidata a la presidencia, Ingrid Betancur, que calificó como un milagro la operación Jaque. Días antes de dicha operación, su fe parecía ser la única salida a esta pesadilla que durante más de seis años la acompañó. Sus súplicas fueron escuchadas, así lo recordó 10 años después. Yo le pedí a él que me, es decir, yo no estaba pidiendo mi libertad, pero sí que me mandaran la información de cuánto más, que me dijera cuánto más iba a durar ese secuestro, para yo poder tener la fuerza de aguantar. Obviamente, pues, si estoy libre, se lo debo a él. A partir de ese nuevo camino que comenzó el pasado 2 de julio de 2008, Ingrid Betancur visita la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Bogotá como promesa a ese milagro que cambió su vida por completo. Y es una promesa al Sagrado Corazón. Y esta es la iglesia donde consagramos a Colombia al Sagrado Corazón después de que se firmó la paz, después de la guerra de los mil días. Entonces, estar acá es muy significativo. Aquí estaré todos los viernes. Estas fueron las imágenes que rondaron por años por cada uno de los medios de comunicación. Imágenes desgarradoras de militares, policías y líderes políticos enjaulados en medios de la selva. Gracias a esta operación militar, algunos de ellos lograron recobrar su libertad, aunque otros no tuvieron la misma suerte. Hay que decir que también se conserva parte de las cadenas que ese día los guerrilleros subieron a esta aeronave para intentar amarrar nuevamente a los secuestrados, pero eso no se logró gracias a la labor de los militares. Esta aeronave, el MI-17, va a permanecer aquí en el Monumento a los Héroes Caídos en la calle 26 hasta el próximo jueves, para que los ciudadanos vengan, se tomen fotografías y conozcan un poco más de lo que pasó en esta operación que ocurrió hace 10 años. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.